Raúl cuenta con Ejutla. Familias de esta cabecera distrital expresaron su respaldo a Raúl Bolaños Cachocue para que se convierta en el senador de la república que saque adelante a las comunidades oaxaqueñas. Raúl cuenta con Ejutla expresaron mujeres, hombres y jóvenes provenientes de las diversas localidades que integran este distrito, quienes dijeron sentirse preparados para llevarlo al triunfo el 1 de julio. Entre muestras de respaldo, Bolaños Cachocue aseguró que su agenda legislativa va encaminada a dotar a mujeres, jóvenes y emprendedores de herramientas que impulsen su desarrollo social y productivo. El campo también es prioridad, aseguró. Estaremos trabajando con gestión permanente para levantar a nuestros productores. Ese es mi compromiso con ustedes. Puntualizó. El triunfo, que no tengo duda, vamos a tener el 1 de julio. ¡Vamos a ganar, cielo! ¡Sí! ¿No los escucho? ¡Vamos a ganar, cielo! ¡Sí! Es así como tenemos que trabajar todos los días con ese ánimo, porque este 1 de julio, Oaxaca va a elegir. Eso, señora, vamos a ganar. Porque Oaxaca este 1 de julio va a elegir a la mejor opción que le represente más beneficio a más familias en nuestro estado.